Siguiente punto del día, doy lectura al informe que presenta sus servidoras sobre las acciones de coordinación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, hago el siguiente informe. El pasado martes 10 de marzo recibí del gobernador del estado un oficio por medio del cual se me notificó que el Ejecutivo Poblano consideraba la existencia de una causa de fuerza mayor, razón por la cual asumía el mando de la Policía Preventiva Municipal, nombraba a una persona como delegada y me emplazaba a otorgarle el nombramiento de Secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Al respecto, informo lo siguiente. Este ayuntamiento ha mantenido una apertura completa y decidida para generar la más amplia cooperación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y de los poblanos. Sin embargo, es la primera obligación de este cabildo hacer valer el municipio libre, porque con ello preservamos la distribución del poder que el pueblo originalmente estableció en la Constitución y que ningún interés de fracción o partido puede vulnerar. El artículo 115 constitucional, en su fracción séptima, señala que la Policía Preventiva estará al mando de la Presidencia Municipal. Hemos acreditado datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los índices de incidencia delictiva han venido disminuyendo de forma sólida y sostenida durante los últimos siete meses. Vamos a seguir trabajando hasta lograr que las poblanas y los poblanos vivamos en paz. La Ley Orgánica Municipal impone como obligación a este ayuntamiento, antes que nada, el cumplir y hacer cumplir el orden jurídico nacional. Como presidenta municipal, es mi obligación ejercer las atribuciones de este órgano colegiado a quien le corresponde designar, a propuesta mía, a la o el titular del ramo de seguridad pública. Repito, es el cabildo y es el ayuntamiento. El orden municipal es el último reducto del gobierno colectivo en nuestro país. Ninguna persona, en lo individual, puede arrogarse la facultad de la Ley Orgánica Municipal en la fracción 25 del artículo 78. Le otorga a este ayuntamiento para designar libremente y en forma conjunta quien deba encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Como regidoras y regidores, nos corresponde aplicarla en la práctica estos principios básicos que muchas veces han sido recordados en este salón de cabildo. No estamos en ánimo de confrontación y tampoco vamos a permitir que este asunto pueda convertirse en un instrumento más de una estrategia para atacarnos. No debatiremos ni daremos espacio a las declaraciones ostentosas en los medios de comunicación. Reitero, la disposición del gobierno de la ciudad de Puebla es la de seguir sumando, de seguir colaborando de manera permanente hasta lograr la pacificación de Puebla Capital. Informo también que en este sentido, en esta cooperación y consolidación de la Estrategia Nacional de nuestro municipio, he solicitado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México su intervención para realizar una evaluación y acompañamiento de la Estrategia de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Puebla. Finalmente, quiero reiterar mi compromiso y disposición para reforzar la cooperación con los órdenes de gobierno federal y estatal y que continuaremos apoyando y reforzando la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, siempre desde el respeto y la defensa de la autonomía municipal. Por tratarse de un informe, adelante regidor. Gracias.